En exclusiva, entramos en el convento de las monjas clarizas que han roto con la iglesia porque dicen, no creemos que el Papa de Roma sea el Papa. Las monjas clarizas que han roto con la iglesia han reconocido entre ellas que el Vaticano es una farsa. Se habló con Isabel de la Trinidad, la madre abadesa, así como el resto de las monjas clarizas de esta congregación que pronuncian a todos los titulares de España estas contradicciones ante la iglesia. Para ellas, la sede Vaticana está vacante desde la muerte de Pío XII. No reconocen al Vaticano porque es una farsa. Casi no queda ni rastro de la iglesia católica. Ahora el centro no está en Dios, sino en el hombre. No creemos que el Papa de Roma sea Papa. Nosotras tenemos un voto de pobreza. El obispado no nos da ni un duro y mantener un convento tiene muchos gastos. Fuentes oficiales de los periódicos de España, la congregación de las hermanas clarizas han salido de la iglesia católica y fuentes oficiales han declarado que se han metido a sectas y también están en proceso de ser excomulgadas ante la iglesia católica. Pidamos entonces al Espíritu Santo que guíe a ellas a través del amor de Dios y que regresen al Padre. ¡Gracias!